¿Qué es el modelo de gestión? Respecto a los modelos de gestión, no estamos en un proceso evolutivo, de progreso, digamos, en el que unos modelos van sustituyendo a otros mediante una lógica evolutiva. Desgraciadamente lo que está ocurriendo es un campo de batalla en el que existen unos modelos inerciales que vienen, digamos, legitimados por una historia, por una tradición, digamos, de lo público, por ejemplo, y de gestión de lo público. Por otra parte, como decía antes, existe un modelo de eficiencia que podríamos llamar neoliberal, de gestión privada, cuyos, digamos, estándares tienen que ver con la rentabilidad a muchos niveles y con eficiencia, pero una eficiencia entendida en términos también de rentabilidad de capital y que, digamos, también pugnan por la hegemonía frente, digamos, a la vieja, entre comillas, institución pública a la que se considera desde ese punto de vista como obsoleta, pesada, un lastre, ¿no? Y por otro lado tenemos, digamos, otros modelos que están, digamos, constituyéndose, que también tienen su tradición, tienen una tradición de los movimientos antagonistas y contraculturales desde los años 60, que ante la crisis del sistema burocrático y también frente a, digamos, el ímpetu neoliberal, digamos, privatizador y, digamos, de no creencia en la esfera pública, intentan, digamos, reimaginar, digamos, una esfera de lo público o de lo común a través de la autogestión. Los modelos... creo que tienen que existir todos los modelos. O sea, hay unos que están arraigados por vida a preservar el arte, como el Museo del Prado, por ejemplo, o el Thyssen, son modelos antiguos, ¿no?, clásicos, pero es que tienen que existir. Como también tiene que existir este modelo. Yo creo que este modelo es uno de los precursores, ¿me entiendes?, de la fórmula nueva de ver el arte y de cómo hacer transacciones de tus obras. Por ejemplo, aquí en la Tabacalera no se puede hacer ningún tipo de transacción económica, pero sí te estamos dando la posibilidad a cualquier cliente que pueda contactar contigo. Yo creo que el modelo de autogestión tiene diferencia con el modelo normal, que en lugar de competir unos entre otros, pues nos apoyamos. Y con eso realmente se puede conseguir, con muchísimo menos trabajo, unos resultados impresionantes. Y, por ejemplo, yo si me quisiera pagar un taller donde pudiera hacer pinturas enormes o esculturas de gran tamaño, porque hay cosas que se pueden hacer en casa, pero la mayoría lo dejas todo perdido. Es que no se puede, no puedo pagar un taller de ese tamaño porque vale, o sea, ni de este tamaño ni de ningún tamaño, porque vale un dineral. Y entonces lo que tiene autogestión es que viene simplemente ayudas, colaboramos con todo el centro, nos organizamos determinados días para encargarnos de cerrar el centro, de limpiar, de barrer, de la cafetería. Lo que ocurre, y esto lo digo desde dentro de una institución, digamos, de la vieja escuela, es que hay ciertos procesos y ciertas operaciones que se hacían desde lo público tradicional que los procesos de autogestión, digamos, aún no han desarrollado dispositivos para ejecutar. No es que tengan que desarrollar esos dispositivos para cubrir todas las funciones que cubría lo público, pero hay algunos interrogantes como, por ejemplo, la cuestión del archivo, la cuestión de la preservación de aquello que tiene valor. Este ha sido uno de los centros donde todo el mundo, a través de un trabajo horizontal, como lo has comprobado tú, ha venido y ha dicho, mire, yo quiero hacer esto. Entonces, son dos tipos de conceptos que nosotros aquí podemos hablar. Y este es uno de ellos, representa uno, que es la autogestión, que es la libertad de poder hacer, siempre que consigas la fecha, siempre que vengas a tiempo, puedes organizar. Todo el barrio, todo el barrio, de todas las asociaciones que hay, han hecho cosas aquí. Incluso el Ministerio de Cultura, en el otro lado, de modo oficial, hace cosas aquí. La pata coja de la autogestión es que para hacer autogestión te lo tienes que creer. Y estamos tan acostumbrados a un sistema horizontal en el que hay un jefe que va diciéndole al resto lo que tienen que hacer, que sin darnos cuenta vamos preguntando, bueno, ¿y quién es el coordinador de esto? Bueno, ¿y quién es el que me tiene que decir? Y Tabacalera es absolutamente horizontal, entonces muchas veces hay un poco de caos, porque nadie sabe qué es lo que hay que hacer, no nos hemos juntado con tiempo a coordinarnos y sacar una idea en común, vamos con la prisa. Pero como decían las compañeras de antes, es un proceso, ¿no? Y poquito a poco vamos intentando mejorar. Mi opinión es que más o menos es algo que se está formando naturalmente al interno de esta ciudad para ampliar los proyectos de autoempleo y así crear una solución a lo que puede ser el problema de los parados y de la disocupación en general. Quizá es un poco, como decir, extender la cuestión, decir que esta puede ser la solución a estos tipos de problemas. Pero de seguro si uno no tiene cualidad, conocencia y ganas de hacer sobre todo y en el mundo del trabajo tradicional no lo encuentra, de seguro aquí puede aplicar lo que sabe y lo que quiere hacer. Lamentablemente Tabacalera, ni Tabacalera ni nadie, puede dar trabajo a todo el mundo nazi en la circunstancia en que estamos. Lo que sí que podemos hacer, que es algo de lo que te comentaba antes, es pensar juntos qué necesidades tenemos, qué es lo que nos hace sentirnos bien, ¿sabes? Y intentar que Tabacalera contribuya para ese proceso. Por ejemplo, el estar comunicados a través de la red, para mucha gente es importante, aquí internet es gratis. El tener acceso a libros, por ejemplo, que te permitan un poco abrir tus horizontes, es importante, aquí los libros son gratis, hay un montón y se regalan. El tener acceso a cultura, a cosas que tienen que ver con teatro, con música, con fotografía, con danza y tal, aquí es gratis, todos los talleres aquí son gratis. Con lo cual, estás parado, tienes acá, tienes internet, tienes libros, tienes ropa, tienes talleres, pasas el día entero si quieres y estás muy a gusto. Pero además podemos hacer más cosas, ¿sabes? Podemos intentar hacer que esa gente, en vez de meramente asistir a cosas, organice cosas, haga cosas con su propia vida, porque somos humanos y no bestias, o plantitas porque somos capaces de planificar y organizar cosas, por eso tenemos lenguaje articulado. Pues bien, este es un espacio que de hecho vive de esas iniciativas. Entonces, aquel que esté en una situación difícil, pues la situación socioeconómica y tal y cual, puede hacer aquí, aquí se puede convertir en humano, o sea, hacer cosas, planes, tejer estrategias e intentar hacerlas. Como museo, junto con Tabacalera, hemos debatido conjuntamente modelos de prácticas culturales. Si no hemos colaborado más o no hemos trabajado más con la Tabacalera, es posiblemente por el hecho que, paradójicamente, ambos somos del Ministerio de Cultura. Y, de alguna manera, el compartir patrón, de alguna manera, ha hecho que nuestro modo de relacionarnos haya sido indirecto. Ha sido indirecto, pero ha sido intenso. Estoy convencido de que la no renovación de la cesión del edificio sería un mensaje muy grave a una noción de la cultura basada en las propias dinámicas sociales, de aquella noción de la cultura que es, no solo la que va a ser sostenible, sino la única que será posible porque las otras, aquellas otras que vengan exclusivamente basadas en la rentabilidad o en el espectáculo mediático, serán simplemente zombies culturales. Pero, pues sí, que la Tabacalera esté más integrada en la vida diaria, que la autogestión sea un método que se extienda más, que sea más al alcance de la gente. Y lo veo muy importante, sobre todo en España, que la gente aprenda a autogestionarse para no depender de... de un sistema que tampoco nos gusta cómo funciona. Todavía tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir viendo de qué manera ayudamos más a la sociedad, pero el deseo sería este, que nos pudiesen ceder más años este lugar para poder darle más trote, ¿me entiendes o no? Porque en realidad, para mí, la Tabacalera es un semillero, ¿no? De donde van a salir muchas cosas, mucha gente, muchos proyectos, muchas historias diferentes. Muchas gracias. Muchas gracias.